Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, quiero enseñaros este libro llamado Adoptar un dinosaurio, escrito por José Carlos Andrés e ilustrado por Ana Sanfélipo, de la editorial Nube 8. Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años de edad en adelante, con un total de 40 páginas y de etapa dura. Ale, la protagonista de esta historia, quiere una mascota, un perro, un gato, una gallina, un elefante. Pero sus padres no quieren animales en casa. Un día, la niña se encuentra un huevo gigante en el parque y se lo lleva a casa. Lo cuida, lo mima y cuando el huevo se rompe... ¿Qué es lo que pasa? Muchos niños y niñas se verán reflejados por el hecho de que quieren adoptar una mascota y también sus padres, por las razones que sean, les dicen que no. Es verdad que el tener una mascota en casa puede ser beneficioso por muchísimas razones, pero es una decisión muy importante que te hará comprometerte de una manera muy importante con ellos. Hay que sacarlos, hay que cuidarlos, hay que darles de comer. Es decir, es una preocupación más. Antes de irse con sus padres, Quimo se despidió de Ale y de su familia. Desde entonces, la casa se quedó muy vacía, porque no adoptamos un perro, un gato, una tortuga o un loro, o una gallina, un cerdo, una jirafa o un elefante. Ale pensaba en Quimo y no quiso ningún otro animal. Porque de vez en cuando recibían una visita, una visita muy especial. ¿Quién será? Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.